Reciban un saludo en este video aparte de eso voy a rifar uno de estos fireball usb que fabricamos nosotros que es un dispositivo que les permite a ustedes por ejemplo conectarse a un avión o conectarse a estas estaciones de carga que hay en aeropuertos y lugares de alta afluencia de forma segura es un dispositivo que nada más permite el paso de la energía eléctrica y no permite el paso de datos ni del sentido de la estación de carga hacia ustedes ni de su celular hacia ella así que no les van a poder colocar malware ni tampoco les van a poder robar sus fotografías o su información entonces ya saben si ya estás suscrito deja un comentario en este video si no estás suscrito suscríbete y deja un comentario y el día 28 de febrero estaremos realizando la rifa de estos dos artículos espero que les guste un saludo